Hola, soy Raquel, soy educadora infantil. Hoy os vamos a contar lo que es el Cesto de los Tesoros. El Cesto de los Tesoros es una actividad de exploración dirigida a nuestros bebés. ¿A nuestros bebés de qué edad? Bebés de a partir de 6 meses más o menos. Lo que es importante es que los peques se sienten. Todos sabemos que los niños cada uno lleva un nivel madurativo diferente. Igual hay un bebé que a los 5 meses se sienta y hay otro que hasta los 8 no se sienta. No pasa nada. Podemos hacerlo igual con ellos. La idea es que se sienten para que puedan acceder porque nosotros les vamos a presentar diferentes materiales. Entonces la idea es que ellos ya puedan estar sentados para que puedan acceder solitos a los materiales. Si queréis intentar presentárselo un poquito antes, se puede hacer aunque no se sienten. Lo que sí que es importante es que nuestros bebés se mantengan el suficiente tiempo tumbaditos para que puedan mantenerse tumbados boca arriba para que puedan coger las cositas. Lo que pasa es que en vez de ponérselas en un cesto tendremos que dejárselas a su altura para que puedan cogerlas y que aguanten suficientemente boca abajo porque sabemos que hasta que no van desarrollando pues boca abajo no aguantan mucho. Por eso la idea es que puedan estar sentaditos. Entonces es una actividad que principalmente va dirigida para bebés de entre 6 y 12 meses. ¿Qué vamos a hacer en el cesto de los tesoros? Vamos a presentar objetos de la vida cotidiana a nuestros bebés. ¿Y dónde se los vamos a presentar? Pues como bien dice el nombre de la actividad, en un cesto. Aquí tenemos uno de ejemplo. La idea es que sea un cesto de mimbre o alguna caja amplia. Pues eso, que sea bastante amplia para que podamos meter dentro todos los materiales. Vamos a intentar que no tenga asas por aquí grandes ni nada para que los peques puedan acceder sin problema a los materiales. Nosotros hemos encontrado esta que es un poquito alta. Si tenéis alguna que sea un poquito más baja, mejor porque así ellos van a poder llegar mejor. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner la cestita al peque cerca donde esté el sentado para que pueda coger las cositas que le vamos a proporcionar dentro. Ahora después os voy a contar qué materiales vamos a meter. Pero primero vamos a seguir viendo qué es el cesto de los tesoros. Pues como hemos visto, el nombre viene del cesto y los tesoros son todos los materiales que vamos a meter dentro. ¿Para qué vamos a hacer esta actividad? Porque sabemos que con los bebés y con los niños en general podemos hacer millones de actividades, pero siempre vamos a intentar buscar un objetivo para que esa actividad nos sirva para algo, porque va a ser mucho más enriquecedor para nuestros peques. Entonces, el objetivo principal del cesto de los tesoros es que los peques trabajen su autonomía. ¿Cómo van a trabajar su autonomía? Porque van a poder elegir ellos mismos, les vamos a dar esa responsabilidad, esa mini responsabilidad, porque tienen 6 mesecitos, 7, 8, 9, son muy chiquititos, pero ya son ellos mismos los que van a elegir y van a decidir, pues quiero coger esto porque es lo que más me gusta, no porque es lo que me han dado. Porque como les vamos a dar una variedad muy amplia, ¿vale? Van a poder elegir ellos. Entonces, vamos a trabajar la autonomía. Como van a explorar todo a través de sus sentidos, vamos a trabajar también que desarrollen los 5 sentidos, porque van a chupar, lo van a oler, lo van a tocar, lo van a golpear, van a hacer de todo con los materiales, entonces vamos a trabajar también los sentidos, y no solo los sentidos, sino a nivel psicomotor, también vamos a ayudar a que los peques se muevan, porque si yo estoy jugando con algo y se me aleja, me va a llamar la atención y voy a intentar moverme para cogerlo, ¿vale? Que al final si les tenemos sentados con algo aquí solamente, que no les llame la atención moverse, pues no vamos tampoco a fomentar eso. Aparte, vamos a trabajar también mucho la coordinación, ¿vale? La coordinación de los ojitos, las manitas y la boca, porque al final ellos van a tener que ser capaces de coger algo y para poder cogerlo lo van a tener que ver, se lo van a llevar a la boca, porque todo lo experimentan y lo descubren a través de la boca, para ellos es el sentido que más información les proporciona. Entonces, vamos a trabajar también esa coordinación, ¿vale? Se va a desarrollar muchísimo. Bueno, sabemos ya lo que es el cesto de los tesoros un poco, pero hemos visto que tiene que ser un cesto y qué tipo de materiales podemos meter en un cesto de los tesoros, ¿no? Y por qué queremos hacer un cesto de los tesoros y no dejarle a mi bebé el juguete que le he comprado de última generación que me ha costado 70 euros. No hace falta, van a ser mucho más felices con esto, de verdad os lo digo. En la escuela se hace siempre, ¿vale? En las escuelas infantiles es una actividad que en el aula de bebés es primordial, pero no solo en la escuela, se puede hacer también en casa y la podéis llevar vosotros a cabo. No, solamente necesitáis pues alguna cesta o caja amplia, como hemos dicho antes, ¿vale? Y materiales, materiales que vais a tener por casa, porque son materiales y objetos cotidianos. Os voy a contar un poquito qué tipo de materiales podemos utilizar, ¿vale? Lo primero, primero, primero para elegir, porque al final nosotros podemos elegir los materiales que queramos. Yo os voy a dar ejemplos de cosas que teníamos por aquí y demás, pero vosotros podéis utilizar cosas que tengáis por casa. No hace falta que compréis nada específico. Bueno, si queréis comprarlo lo podéis hacer, pero no hace falta. Entonces, lo primero, primero, primero a la hora de elegir nuestros materiales para el cesto de los tesoros es pensar que tienen que ser materiales que sean seguros. Que sean seguros, ¿a qué nos referimos? Pues que no tengan aristas, que no tengan esquinazos con los que el peque se pueda hacer daño. O sea, no le vamos a dejar un cuchillo para que juegue, aunque sea un material cotidiano, ¿vale? Porque se puede hacer daño. Que sean seguros, lo primero, primero. Que no sean tóxicos, porque hay muchas veces que a lo mejor le vamos a dar algo que pueda estar pintado con un barniz que ellos lo van a chupar. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de material, o puede estar barnizado, pero que no sea tóxico con lo que esté barnizado, ¿vale? Que hay pinturas para peques y demás. Que no sea tóxico y que sean materiales que siempre podamos limpiar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque al final ellos, pues lo que comentábamos, se lo van a llevar todo a la boca, ¿vale? Es algo normal. No tenemos que intentar evitar que lo chupen, porque al final casi que tenemos que fomentarlo más que evitarlo, ¿vale? Para que ellos vayan descubriendo. Entonces, que no sean materiales tóxicos y que podamos limpiarlos. Por lo general, nosotras en la escuela siempre lo que os recomendamos es que sean materiales que se puedan meter en el lavavajillas, por ejemplo, o en la lavadora, que se puedan limpiar, ¿vale? Luego, tipos de material que podemos utilizar. Con el tema este que os estoy diciendo de lavavajillas y demás, también se pueden utilizar materiales de cartón, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? El cartón se lo vamos a dejar con cuidado de que cuando ya esté demasiado chupado, ¿vale? Sabemos que se va a deshacer. Entonces, vamos a tener que estar pendientes de retirarlo. Y el cartón sí que habría que sustituirlo, porque no se puede lavar ni desinfectar, claro. Entonces, ¿qué tipo de materiales podemos utilizar? Eso, tenemos que, para la hora de elegirlos, tener cuidado, pues que sean seguros, que no sean tóxicos y que podamos limpiarlos bien. Bueno, aparte, el tamaño, ¿vale? También es importante, porque son bebés, se lo van a llevar todo a la boca. En el tema de que sean seguros, ahí entra también, pues eso, el que, como se van a llevar todo a la boca, no le voy a dar una piedrecita así de chiquitita que se pueda atragantar. Siempre vamos a intentar que sean mínimo objetos de 5 centímetros en adelante, ¿vale? Tampoco que sean gigantes, porque ellos no lo van a poder coger. Tenemos que ver un poquillo, pues, dentro del que cada uno conocemos a nuestro peque y conocemos un poquillo, pues, las capacidades, ¿vale? Y tema de qué tipo de materiales. Entonces, de plástico, por ejemplo, pues vamos a, piensas, pues de plástico, ¿no? De plástico hay millones de cosas, pues no. El plástico es lo que vamos a intentar evitar ante todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, pues, precisamente, estamos rodeados de plástico por todas partes, ¿no? Y es algo, es un material que ellos están muy acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los materiales? Entonces, los materiales que vayamos a elegir, tenemos que elegirlos con vistas a qué va a proporcionar eso a mi peque, ¿vale? Porque mi peque lo va a tocar, lo va a coger, lo va a chupar, ¿vale? ¿Y qué va a descubrir con tocarlo, chuparlo? Pues va a descubrir que cada material es totalmente diferente. Que hay materiales que pesan más, que pesan menos, hay objetos que son más grandes, más pequeños, que tienen diferentes texturas, diferentes temperaturas, diferentes pesos. El plástico, al final, es un material que siempre es muy parecido, ¿vale? Pues no da tanta información perceptiva, pues lo vas a tocar y siempre va a tener una textura muy parecida, la misma temperatura, va a ser todo igual de suave porque está ultra pulido. Entonces, no es un material que dé mucho juego, aparte de que están rodeados de plásticos y la idea es proporcionarles algo que les va a llamar mucho más la atención. De hecho, ha pasado hace no mucho la Navidad y seguramente habréis comprobado cómo, pues eso, con los juguetes no han jugado los peques o a lo mejor les habéis dado un juguete y se han quedado jugando, pues, con la caja, con el envoltorio, porque les gusta mucho más, les da mucho más lugar a desarrollar la imaginación también. Entonces, vamos a intentar evitar que sea plástico, ¿vale? Y si no es plástico, pensamos, ¿y qué material que le puedo dar a mi bebé? Porque muchas veces pensamos, ¿qué le doy a mi bebé? Pues son ajeros, cosas con las que no se vaya a hacer daño y siempre terminamos pensando en plástico. Pues no, hay muchos más materiales. Yo tengo aquí algunos ejemplos, ¿vale? Os voy a contar un poquillo. Podemos utilizar y proporcionarles materiales naturales, ¿vale? ¿Qué tipo de materiales naturales? Pues hemos dicho lo del tamaño, por ejemplo. Yo por aquí no tengo mucho ejemplo, bueno, tengo una concha, ¿vale? Una caracola, pues podemos proporcionarles conchas, caracolas, piedras, bueno, como habéis visto el tamaño, ¿vale? Que esto no le va a entrar a un bebé en la boca entero. Eso, que sean, pues, de un tamaño que ellos puedan coger, pero que no les quepa entero en la boquita, pues, conchas, piedras, objetos hechos con materiales naturales. Pues a lo mejor un guante de crin, del típico de esfoliarse o de rafia. Mira, tengo por aquí también, pues, de esparto, ¿vale? Cosas de materiales naturales. Además de materiales naturales, les podemos proporcionar materiales de madera, que les suele gustar bastante, además, ¿vale? ¿Qué cosas de madera, por ejemplo? Pues lo que os comentaba, objetos cotidianos, cosas que tenemos por casa, que normalmente no te plantearías dejarle, porque dices, ¿cómo le voy a dejar esto para jugar? Le va a encantar, ¿vale? Pues les podéis dejar, mira, tenemos por aquí, por ejemplo, pues, un cucharón de madera, bueno, vamos a ir metiéndolo en el cesto y vamos a fabricar nuestro propio cesto. Tenemos el esparto, la concha, como decíamos, de madera, pues, un cucharón, un rodillo, que al final él va a poder coger, va a dar golpes, tendremos que tener cuidado de que los golpes no vayan a la cabezota. Tenemos también, por ejemplo, un montero, que le voy a proporcionar ahí, vamos a poder hacer ruido, pinzas también, ¿vale? Cestitos de bambú, cajas, al final podemos proporcionarles casi cualquier cosa, eso, teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes de que las características de los materiales, ¿no? Pues que sean seguras y demás, al final, pues, son cosas que a vosotros se os pueden ocurrir, también, pues, las típicas anillas de las cortinas, les suelen gustar mucho, huevos de madera, que también los hay para jugar ellos, o pelotitas de madera, incluso, que al final, pues, la puede tirar, suena y demás, bueno, millones de cosas, ¿vale? Al final, pues, eso, de materiales de madera, pues, hay una gama súper amplia, pues, de objetos que podemos encontrar por casa, que igual vas a comprar a Leroy Merlin y de repente ves algo y dices, uy, pues voy a coger esto para el cesto de mi niño que me ha gustado, y al final has comprado algo para el cesto, pero no algo que es un juguete. Bueno, otro tipo de materiales que podemos utilizar también, como comentaba antes, ¿vale? Pues, de cartón, por ejemplo, pues, los rollos del papel higiénico, los rollos del papel de cocina, o, porque tienen diferentes tamaños, también son más largos, más cortitos, los hay más finos, más gordos, las bobinas también de los ovillos de lana, por ejemplo, ¿vale? Que, con ellos, ¿qué pueden jugar? Pues, es que, al final, mira, puedo meter mi concha por aquí, ah, pues, cabe, no cabe, se me queda atascada, les va a dar, uy, se ha quedado atascada, de verdad, ahí, se queda atascada, podemos poner cajas, ¿vale? También podemos darles cajas de distintos tamaños, esta, por ejemplo, se abre de aquí, pero también puede ser, pues, cajas, una caja de, como las de zapatos, igual son un poquito grandes, si las tenéis más pequeñas, las típicas de, estas de la colonia, pues, les podemos poner también cajas, al final, eso, lo único, el tema del cartón, que hay que tener cuidado, porque, como ellos lo van a chupar mucho, ¿vale? Pues, eso, de limpiarlo antes un poquillo, como ahora, además, tenemos los sprays estos de alcohol que desinfectan todo, es maravilloso. Y luego, también, ¿qué más materiales podemos utilizar? Podemos utilizar materiales de tela, bueno, de tela, fieltro, goma, piel, yo aquí, de eso no he traído mucho, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues, un pañuelo, me voy a poder esconder, voy a poder tapar cosas, lo voy a poder guardar donde quiera, les da mucho juego, neceseres, monederos, que al final, con cremalleras, al principio, no van a ser capaces de abrir una cremallera, pero les vamos a ir dando esa opción de que puedan aprender que, uh, que esto se abre, vaya, se abre y aquí puedo guardar cosas, y puedo jugar con ello. Pues, igual, de tela, pues, mientras que sean cosas que ellos puedan coger bien, podemos proporcionárselo también. Luego, bueno, algo que tenemos en la escuela que les suele gustar mucho, lo que pasa es que no he encontrado por casa para poder traeroslo, son las anillas de goma de las cafeteras, no sé si sabéis a las que me refiero, que son así como anchotas, bueno, pues esas les gustan un montón, porque como además se dobla, les cabe la manita adentro, y pueden jugar mucho con ellas también. Y luego, otro material, que este sí que es el material estrella, por eso lo he dejado para el final, es el metal, que suena un montón, y le voy a levantar dolor de cabeza, porque voy a mamar, pero me lo voy a pasar pipa. ¿Y qué podemos utilizar de metal? Pues, podemos darles coladores, los coladores chiquititos de, los típicos del té, que a esos les suele gustar mucho, porque además, como son chiquititos para su tamaño, los puedo coger, chupar, terminan doblando la red, bueno, un montón. Bueno, tazas de metal, la batidora de los huevos, que suena un montón, cucharas, pues eso, de diferentes tamaños, espumaderas, que al final también, pues si tenemos cositas pequeñas, bueno, por aquí no tengo nada de ejemplo, pero podemos meter cositas por los agujeros, al final ellos, pues eso, van a hacer lo que quieran. Las tapas también, así, mira, esta además es ideal, porque es así súper chiquitito para sus manitas, para que lo puedan coger, puedo taparlo, puedo ponerlo aquí, pueden hacer millones de cosas. Y esto, que les encanta, las tapas de botes, o sea, la cosa más sencilla del mundo, ¿vale? Que puedo golpearlo, si lo doblo, suena, puedo hacer montañitas, descubro que hay unas más grandes que otras, que las hay de distintos colores, y al final, mirad lo que hemos hecho. Tenemos un cesto de los tesoros súper chulo, con el que los peques van a pasar ahí ratos súper divertidos, y muy enriquecedores para ellos, porque, pues como decíamos, van a descubrir de todo, y van a jugar muchísimo más que con cualquier juguete que podáis proporcionarles. Vale, pues tenemos el cesto, ¿y cómo podéis hacerlo? Porque os he comentado que la idea es que los peques ya se sienten para que se lo podáis poner al lado, y ellos puedan coger las cositas, ellos solos, puedan jugar y demás. Tema importante, ¿vale? A la hora de llevar a cabo la actividad, para que podáis llevarla vosotros a cabo en casa. La idea es que siempre lo intentéis hacer, pues en algún espacio, bueno, el peque va a estar en el suelo, ¿vale? A ser posible, si es en una superficie blandita, pues mejor, a lo mejor en casa tenéis, pues seguro que tenéis alguna alfombra, o algún tatami de estos típicos de piezas que se montan, ¿vale? Sobre todo porque, aunque ya nos sentamos a veces, con seis meses y eso por ahí, a veces volcamos, por si volcamos que no haya coscorrones y no tengamos accidentes. Vamos a dejar a los peques, ¿vale? Pues eso, sentados en alguna superficie relativamente blandita, si se puede. Blandita me refiero que no en el sofá, ¿vale? O sea, que siempre intentamos que sea en el suelo. Porque al final, además, a los bebés, cuanto más suelo, mejor. Porque a la hora de desarrollarse a nivel motor, también les va a ayudar más a que puedan moverse antes. Vale, les vamos a poner una superficie, pues eso, blandita en el suelo, que sea una superficie amplia a poder ser posible, para que ellos también puedan tirar las cosas, ¿vale? Y puedan jugar. Y aparte de eso, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a intentar quitar todas las distracciones que pueda haber por alrededor, ¿vale? Tenemos todo esto, nada, todo, que desaparezca todo de alrededor para que el peque centre su atención en lo que queremos que centre la atención, ¿vale? Que es en la actividad, que es el gesto. Y, bueno, sabemos que tenemos que sentar a los peques alrededor tal, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para la actividad? ¿No? Porque a lo mejor eso nos puede plantear la duda de qué tenemos que hacer nosotros con nuestro niño mientras el bebé va a estar jugando. Pues no vamos a estar, aunque a lo mejor nos puedan entrar ganas de jugar con ellos, ese no es el momento de jugar con ellos, ¿vale? El adulto tiene un papel en esta actividad muy importante, ¿vale? Pero es un papel de observación. O sea, el adulto va a estar cerca del bebé para darle esa seguridad y esa tranquilidad de no estoy solito, está papá, está mamá, el abuelo, el tío. Hay alguien con quien tengo una relación de apego, ¿vale? Que está cerca a mí y me va a dar la seguridad de que no pasa nada aunque yo esté aquí solito y esté ahí sentado separado de mí, ¿vale? Yo voy a poder estar jugando y explorando y seguramente pues vaya a mirar al tío Juan que está aquí conmigo y le voy a mirar y le voy a decir, bueno, no le voy a decir, pues le voy a decir con la mirada, le voy a decir, mira lo que tengo, el tío me puede sonreír, ¿vale? Pero no va a interferir en la actividad, o sea, no vamos a venir y le vamos a decir, mira cómo se abre y se cierra esto. No, porque lo que queremos es que sea él quien descubra eso, ¿vale? Entonces, el adulto va a tener una función, pues eso, de observador, ¿vale? Sin interferir en la actividad, sin interferir hasta cierto punto, ¿vale? Si vemos que el bebé pues pueda correr riesgo, bueno, no hay riesgo en realidad como tal, pero si se da un cosco, pues lógicamente vas a ir porque se puede haber hecho daño, ¿vale? Tampoco se lo va a dar muy fuerte porque, bueno, se puede dar, ¿vale? Pero es eso, vamos a estar pendientes de ellos, ¿vale? Por si pueda pasar algo, si vemos que necesitan algo, o a lo mejor pues hay que cambiar el pañal que puede pasar también, ¿no? Pero no vamos a interferir en la actividad, vamos a dejar que sean ellos solitos los que la lleven a cabo. Vale, familias, pues yo creo que más o menos ya sabéis lo que es el cesto de los tesoros, cómo podéis hacerlo y demás. Ahora, lo que quiero comentaros un poquito es animaros, ¿vale? Porque vamos a hacer una sesión para resolver todas las dudas que tengáis sobre la actividad, porque, bueno, aunque yo os he contado un poco pues lo que es y demás, igual si no habéis oído hablar nunca de ello, pues ahora os genera dudas y... Pero, ¿y esto lo puedo hacer? ¿Y esto se lo puedo poner? ¿Y si tiene un hermanito, el hermanito puede jugar con él? ¿O cómo podemos hacer todo esto? Bueno, pues os animo a que os inscribáis, ¿vale? Para que podamos, bueno, vernos por videollamada a todos, así además os conozco también. Y poder resolver todas las dudas que os pueda haber generado, pues, el vídeo, bueno, y también pues cosas sobre vuestros bebés, dudas que tengáis, ¿vale? Que yo estoy encantada de resolveroslas. Así que nada, os animo a que os inscribáis, ¿vale? Y a ver si nos vemos próximamente en la sesión de las dudas. Así que, bueno, un besito. Muchas gracias, chao.